Bien. Bien, qué bueno, mi amor, qué bueno. ¿Estabas esperando verme? Ajá. ¿Te acuerdas cómo me llamó? ¿Cómo? Una. Siento. Tranquila. ¿Y Amoni? ¿Cómo me llamó? Sí, Amoni. Muy bien, Monse, excelente, muy bien. Mira, tengo para contarte una historia el día de hoy. ¿Quieres que te cuente un cuento muy especial? Ajá. ¿Sí? Mira. Sí. ¿Cuál era? Ahí sí. Te voy a mostrar este amigo. Este amigo es un monstruito muy especial. ¿Sabes por qué? Porque tenía muchos colores en su corazón. Muchos colores. Míralo. ¿Lo puedes ver? Ajá. Sí. Oh, querida Monse, ¿sabes? No sé qué hacer. Siento muchas cosas y no sé cómo nombrarlas. ¿Se te ocurre alguna idea? Sí. ¿Sí? ¿Qué idea se te ocurre? Pintar. ¿Pintar? Puede ser una buena idea. Pero mira, creo que tengo una mejor idea. ¿Llamemos al señor Tortuga para que venga a ayudarnos? Sí. Ya. Ya vémoslo juntos. Un, dos, tres. Señor Tortuga. 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 Oh, mira, el libro se nos ha cerrado. Ahí. Oh. Oh. Hola, Monse. ¿Cómo estás? Bien. Hola. Monstruo de los colores. ¿Qué te sucede? Oh. Lo que pasa es que no puedo. No puedo saber lo que siente mi corazón. Monse, ¿a ti te ha pasado que no sabes qué siente tu corazón? ¿No? No pasa nada. ¿Ah? No pasa nada. No le pasa nada, sí, corazón. Qué bueno. Mira, Monse y amigo Monstrito, yo tengo para ti una solución. Voy a presentarte unos amigos que nos van a ayudar. Para que podamos entender mejor los sentimientos y las emociones. ¿Quieres que te los presente, Monse? ¿Sí? Ya. No sé qué llamar. Mira. Oh. Perfecto. Me quedaré aquí esperando a que lleguen mis amigos. Mira. Este amigo que viene acá. Este monstruo, este monstruo, este monstruo, ¿qué significará este monstruo, Monse? ¿Cómo está? Está llorando. Está llorando. Está llorando. ¿Y si está llorando este monstruo, cómo está? Triste. 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 Muy bien. Entonces, esta emoción la llamamos tristeza. ¿Cómo la llamamos? Tristeza. Bien. Bien. Excelente. Muy bien. Mira. ¿Quieres que llame a más emociones? Emociones. Emociones. ¿Sí? ¿Puedes presentarte? Yo. El señor Tortuga quiere presentarte más emociones, Monse. ¿Quieres que las llame? Venga. Vengan aquí. Vamos a, el señor Tortuga nos va a esperar por acá y vamos a llamar a la siguiente emoción. Esta emoción es así. Es una emoción algo relajada. Así, algo calmada. ¿Cierto? Está así. Todo es paz y amor. ¿Cómo se llamará este monstruito? ¿Cómo se sentirá? Boing, boing. ¿Boing, boing? Pero no le pusimos nombre. Estamos viendo cómo se ven sus emociones. ¿Cómo se sentirá si está así tan calmado? Feliz. ¿Feliz? Sí. Es una buena idea. Pero además está muy... Podría ser el monstruito de la cal... Calma. El monstruito de la calma. ¿Ya? Este se lo va a reconocer inmediatamente. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Este monstruito amarillo, ¿qué emoción podría significar, Monse? También feliz. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Claro! Y la felicidad es parte de la alegría. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Sí! Este que viene por acá, ¿cómo está? ¡Mira lo que sucede! ¡Estoy muy enojado! ¡Estoy enfadado! ¿Cómo está ese monstruito? ¿Qué emoción tiene, Monse? Enojado. ¡Muy bien! Si está enojado, su emoción es la rabia. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Se han vuelto locos estos monstruos, Monse! Tenemos que seguir llamando. ¡Ay, no! ¡Se volvieron locos! ¡Locos, locos! Así que va a llegar un nuevo monstruo. ¡Míralo! ¡Ay, no! Tengo mucho susto. Tengo mucho susto. Y este monstruo, ¿a qué emoción representará? Tiene miedo. Exactamente, el miedo. Y nos queda una. Mira, presta mucha atención. Monse, no te veo. Monse, ahí estás. ¡Ahí está el miedo! ¡Se asustó! ¡Exactamente! ¡Bien! Mira, Monse, nos queda la última. Mira. Y este, que tiene un hermoso corazón. Y dice, te quiero mucho. ¿A qué emoción te presentará? Te amo. Te amo. ¡Ah, claro! Si amas a alguien, es el amor. Muy bien. ¿Viste? Acá están todas. ¿La nombramos? ¿Te parece? ¿Cómo era esta de color negro? Miedo. Este, que es súper calmado. ¿Cuál era? ¿Cal? ¿Cal? ¿Calm? ¿Será qué color? No importa. El verde, yo te lo voy a decir, representa la calma. Así, mírale la carita. ¡Ay, estoy tan calmado! Mi corazón está relajado. No siento preocupaciones. Esa es la calma. ¿De color? ¿De qué color es este? Eh, amarillo. Míralo, bien. Este color, tienen las hojas, los árboles. Mamá. Mira acá, Montse. Verde. Verde, bien. Mira, nos queda un monstruito aquí. Bien, mi amor. Y aquí nos queda un monstruito. ¿Cómo está este monstruito? Azul. ¿Azul? ¿Y qué emoción nos representa? Llorar. Llorar. Y las lágrimas es, representan la tristeza. ¿Ya? Y aquí. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Este cuál es? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es de color amarillo. Yo tengo color amarillo. Yo tengo la color amarillo. Pero este amarillo, ¿a qué emoción representa? Amarillo. Amarillo, sí. ¿Y a qué color representa? A la fe. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Feliz. ¡A la felicidad! Mira, acá tengo el rojo. ¿Te acuerdas de qué color era? O sea, ¿qué representaba el rojo? ¡Qué cosa era! Lo enojado. ¡El enojo! ¿Y el rosa? ¿A qué representaba el rosa? ¡Amor! ¡Sí, amor! ¡Muy bien! Vamos a trabajar, ¿ya? Toma tu cuaderno y algunos lápices. Y tú me vas a decir, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cuál de los monstruos te representan? ¿Sí? ¿Te parece? ¿Ya? Mira, ¿te enseño una canción que yo ocupo con los niños cuando trabajamos? Tienes que aplaudir conmigo, eso sí. Mira, vamos a la cuenta de tres. Dice, uno, dos, tres. A trabajar. A trabajar. A trabajar con mis amigos. A trabajar. ¡Aplaude! A trabajar. A trabajar con la Montse. ¡A trabajar! A trabajar. A trabajar. Confiamos. ¡Qué excelente! ¿Dónde estás, Monsa? ¡Ahí, sí! ¡Ya! Ahora, vamos a tomar nuestro cuaderno y lo vamos a poner así. ¿Ya? En forma horizontal. Para que puedas dibujar... ¡Monsa! ¡Ahí sí! Para que puedas dibujar los monstruos que tú quieras. ¿Cuál monstruo vas a dibujar? ¿De qué color? ¿Cómo te sientes hoy, Monsa? ¿Cómo estás hoy? No te escucho, vida. Se silenció. Ay, Monsa, no te escucho. No te escucho. A ver. No te escucho. ¿Está en el trono? Sí. A ver. No. No te escucho. ¡Mamá! Mi amor. ¡Meli! Ahí te escucho y te veo. ¿Tú me ves? Ya, perfecto. ¿Cómo te sientes hoy, según los monstruos que vimos? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Para qué tú puedas dibujar el tuyo? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Perfecto! Entonces, te voy a dejar acá y tú vas a poder hacer tus monstruitos de la alegría. ¿Te parece? ¿De qué color es esto? ¿De qué color es esto? Amarillo. Amarillo. Bien. Entonces, ¿de qué color va a estar? Escucha, tía. ¿De qué color lo va a pintar? Amarillo. ¿Un monstruito ya? Amarillo. Muy bien, mi amor. Es de la felicidad. De esa emoción. De la alegría. Aquí está. Mirándote. Mientras tú haces tu tarea. Es importante, Monse, que cuando tú sientas otras emociones, también puedas decirlas. Por eso las vimos todas. Las vamos a ir estudiando una a una. ¿Te parece? Sí. Ah, qué lindo. Qué bueno que estés muy alegre. Eso me alegra también a mí mucho. Entonces, yo también voy a hacer mi... ¿Quieres saber cómo me siento hoy yo? Sí. ¿Sí? ¿Quieres saber? Monse, ¿dónde está la boca? Mira, te lo muestro para que puedas ir viendo. ¿Te repito de otro color? Lo importante, Monse. Ok. Lo he dicho. Es que logres identificar que hoy te sientes así. Te sientes feliz. Te sientes alegre. Eso es muy bueno. Hay días... Están empadados. Hay días que uno... ¿Cómo, mi amor? Bueno, eso es mal. Está súper bien. No. Ningún trabajo es malo. Ninguno, ninguno. Todos los trabajos son buenos. Así que muéstrame. A ver. Estoy segura que está bien. Pero sí, se está quedando precioso. Te vas a ganar un punto de oro. Máximamente tres mil. Mira, te voy a poner un corazón ahí. Qué preciosidad. Qué preciosidad. ¿Liste? Vamos, vamos, Monse. Terminando. Solo le falta el color. ¿Sólo le falta el color? Perfecto. Vamos, si puedes. Tú me cuentas cuando terminas. Y así yo también te muestro el que yo hice. ¿Te parece? Sí. 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 Gracias. Gracias. Mira, el monstruo puede vestir de cualquier manera, eso estaría muy bien, pero yo te cuento, lo importante, escúchame, lo importante en este minuto es que podamos entender que cuando tú te sientas alegre puedas relacionarlo con el color, la felicidad. ¿Qué color, Monse? El color de la felicidad, del monstruito de la felicidad, ¿cuál es? Monse, no te veo. ¿Cuál era el color del monstruito de la felicidad? ¿Monse? ¿Cuál era? ¿Monse, dónde estás? Oye, Monse, ¿dónde estás? Sí. Ahí estás. ¿De qué color era el monstruo de la alegría? ¿A? 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 Amarillo. Amarillo. Bien, muy bien. A ver, muéstrame tu monstruo de las emociones, de cómo te sientes hoy. Ah, pero qué hermoso. Mira el mío. ¿Quedan los bellos? ¿Cierto? Muy bien, excelente, Monse. Cuéntame entonces. Estoy un poco ocupada. Estás ocupada, por supuesto, porque estás haciendo tu tarea, pero necesito que me mires y me... Estoy eligiendo un color. ¿Qué color? Ah, es porque emociones, así como el monstruito que estaba, que no tenía claridad de la emoción que sentía. Parece que no hay alguien al otro lado. Monse. Monse. Está muy concentrada haciendo tu tarea. Ahora sí, muéstrame tu monstruo. Un, dos, tres. ¡Excelente! ¿Por qué pintaste esos colores? ¿Por qué son esos colores? Me voy a apurar. No, no te apures, mírame. No es necesario que te apures. Mírame. Quiero que me digas qué colores escogiste, a ver. Dímelos. Monse, dime los colores que elegiste. Nómbralos. Ya, 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 ya. ¿Qué colores es ese? Nah. 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 Piensa, piensa, piensa. ¿Qué colores? Mira, no, tranquila. Mira. Tengo la impresión que había verde, ¿o no? ¿Te acuerdas? Tengo la impresión que había verde y teníamos alegría, ¿cierto? Ya. Mira. Mira, préstame mucha atención. Deja de colorear y mírame para que sepas la tarea que te voy a dejar. Mira. Todos los días vas a estar en la casa y vas a pensar si hay un ratito que te has sentido alegre como el monstruo amarillo o si hay un ratito que te has sentido triste como el monstruo celeste. ¿Te parece? ¿Ya? Y la pro... No, el viernes nos vamos a ver. Ahí me puedes contar. ¿Te parece? ¿Y después puedes venir a mi casa? Ah, es que estamos en la pandemia, mi amor. Por eso yo no puedo ir a tu casa. Pero me honra que quieras que yo vaya a tu casa. Me siento muy honrada. Cuando ya pasa la pandemia, yo te puedo visitar. ¿Te parece? ¿Sí? Perfecto, mi amor. Ya, entonces dejamos eso en su trabajo y la mamá que me mande una fotito con su monstruito y usted. ¿Ya? Las dos juntitos. ¿Ya? Ya. Sí, tía Moni. No escucho. Sí, tía Moni. Sí, tía Moni. Eso. Vamos, Monse. Sí, tía Moni. Ya, mi amor. Perfecto. Entonces, te mando un besito. Nos vemos el viernes. Tírenme un besito. Tírenme un besito a la tía. Chao, cuídense. Chao, tía. Que esté bien. Cuídese. Quedó pegada. Se quedó pegada.